Muchísimas gracias Carolina, así como usted lo menciona, en estos momentos ya se ha enterrado a la líder sindical también feminista en Honduras, Gladys Lanza, acompañada por sus familiares, así como lo estamos mostrando en pantalla y también por las cabezas ahora del Movimiento Visitación Padilla, a Merlin Eguigure y también Cristina Alvarado, Dalila Flores, son ellas las que quedarán en el movimiento y observamos a los nietos y también una de las hijas que está ahí. Y ya la han enterrado, son con cánticos Carolina, Jorge Bonilla que se están despidiendo de ella, como le menciono han venido familiares, amistades y también parte del Movimiento Visitación Padilla. Lo que sí nos extraña, compañeros en estudio, que siendo una mujer sindicalista y que estuvo por mucho tiempo al frente del Estené, no haya venido nadie de ese sindicato, solo ha venido Juan Barahona por parte de las centrales obreras, también de políticos, ha venido Yadira Vendaña, no hemos observado a ningún otro político y también hemos observado a Wilfredo Méndez, defensor de derechos humanos, pero sí, no han venido representativas de los diferentes sindicatos, también hay representativa del FOSDE que han venido a darle el último adiós a Gladys Lanza.